Me levanto Un día como cualquier otro Con una sorpresa La idea de la huida Y no hay distancia casi Entre la idea de la huida Y la huida en sí Rápidamente elegir una valija La más pequeña Cuanto menos se lleve Cuanto más se deje atrás Mejor será la huida Abro la puerta Para empezar mi huida Con toda esa emoción De quien comienza una empresa De tal tamaño La emoción del escape De dejar todo atrás La sonrisa puesta La inteligencia de mi lado Escapo de quien me busque Abro la puerta Y huyo Huyo Lejos Hasta aquí Hasta aquí Huyo Hasta aquí Gracias por ver el video.